Hoy te enseñaremos cómo importar documentos desde tu punto de venta Holmet hacia la contabilidad de Nubox. Seleccionaremos nuestro proveedor de factura, que en este caso será Holmet. Vamos a Procesos y hacemos clic en Integraciones. Seleccionaremos el mes a importar. En este momento estamos trayendo todos los documentos correspondientes a ese mes. Este proceso puede demorar unos minutos dependiendo de la cantidad de documentos que se están intentando transferir. Podemos seleccionar la cuenta de detalle, sugerida o podemos cambiarla. Automáticamente el sistema va a reconocer estas cuentas en una segunda importación para que no se tenga que realizar este cambio en cada una de las transacciones. Tenemos la opción de Contabilizar todos los documentos que se trajeron. Nos va a traer un resumen de cuál es el origen de estos documentos. De esta manera podemos integrar los documentos desde tu punto de venta hacia la contabilidad de Nubox. Contabilizar todas las temas. Gracias por ver el video.